En algún momento de tu vida, de tu emprendimiento, tuviste un sueño. Y de ese sueño empezaron a surgir muchas ideas. ¡Ay, tengo la idea de hacerlo de esta manera, de hacerlo de esta otra! ¿A quién le ha pasado eso? Que tienen un montón de ideas, pero no se pueden aterrizar. A mí me gusta siempre hablar de cosas que nos nutren la cabeza, que nos nutren el alma y con herramientas que nos puedan ayudar a ganar más dinero. Hoy quiero hablarles de las personas que están estancadas. Los emprendedores que creen que tienen un negocio, pero que en realidad el negocio los tiene a ellos. Cuando tú estás trabajando en el negocio toda la vida y no puedes salirte de vacaciones y no puedes ni parpadear porque algo pasa, entonces el negocio te tiene a ti. Y por eso les digo que todo comenzó con un sueño. Después, ideas. Tenemos muchas ideas. Y arrancamos. Muchos de nosotros arrancamos nuestros negocios. ¿Y qué pasó? Se quedaron estancados, dejaron de crecer, dejaron de soñar, se les acabaron las ideas. Lo que en realidad buscamos todos aquí es ganar más dinero. El problema es cómo vamos nosotros a enfocarnos a ganar dinero en lo que resta del año. Entonces, no quiero que estén solamente llenos de ideas y de sueños, porque de eso hay mucho. Lo que queremos ahorita, ahorita ya, de aquí a que se cierre el año, ¿cuál es tu meta específica? Si tú no tienes una meta específica, nunca, nunca vas a lograr nada. ¿Qué calidad de vida puedes tener cuando manejas un negocio sin metas y objetivos claros? Eso te mantiene estancado, eso te mantiene perdido, eso te mantiene sin rumbo. La gente sin rumbo está confundida, no puede tomar decisiones. Ahorita es cuando más te tienes que levantar, cuando más tienes que empezar a crear. ¿Qué viene? En septiembre, ¿qué va a estar pasando? En octubre, noviembre, diciembre, hay menos días, la gente sale de vacaciones, la gente también sale a comprar. No compremos la idea de qué es la temporada baja, no hay temporada baja, hay mentalidades mediocres, hay mentalidades débiles. Tú no eres así. ¿En quién te tienes que convertir? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque aquí todos estamos haciendo algo diferente. Vámonos entonces ahora al reality check. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Dónde están parados ahorita? ¿En quién te estás apoyando? Estoy hablando ahorita de las personas que tienes en tu equipo, porque de ahí vamos a partir, de hacer un reality check. Un reality check para mí es muy importante, muy importante que ahorita, a estas alturas del año, nosotros podamos ver cuál es nuestra realidad. A esto yo le llamo un inventario. Hagamos un inventario. No importa si tienes dos personas, si tienes tres personas, si tienes diez personas, qué habilidades tienen y qué nivel de compromiso tienen. Se resume muy fácil en esas dos para mí. Comunicar y reiterar la visión de la empresa es fundamental para mantener a tu equipo enfocado y sobre todo motivado. También tienes que recompensarlos a ellos. También tienen que estar trabajando contigo hombro con hombro hacia un mejor futuro. Así es cuando logras que la gente trabaje con pasión. La visión nos alinea a todos hacia un objetivo común y esto motiva a los empleados, porque todos hablamos el mismo idioma. Yo no tuve acceso a clases como ahorita ustedes tienen. Yo no tuve un mentor de negocios. Yo no fui a la escuela de negocios. Todo yo lo aprendí de cometer errores. De abrir mi negocio, cometer errores y perder mucho dinero. Yo perdí mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía por no saber. Hoy te traigo a ti toda esta experiencia en esta comunidad. Entonces tú necesitas saber aplicar las herramientas que te estoy dando. Saber aplicar todo lo que te estoy enseñando para que de verdad puedas salir adelante. Si no vas a seguir estancado. Bueno, necesito que te pongas fregón, que te pongas picudo, que te enfoques, porque solamente nos quedan menos de 100 días para traer ese dinero que quedaste de traer para este año. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En quién te tienes que convertir y a quién tienes que ya sacar de tu alrededor? Porque el que no suma, resta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.